Miren, si está uno bien con nuestras conciencias, si está uno bien con el prójimo y la gente cuida la naturaleza y la suerte y el Creador, imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, bendiciones, oraciones, cuánta protección. El pueblo es mi ángel de la guardia. Entonces, no hay nada que temer, vamos hacia adelante. Y ya saben, es que la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante, todos, todos, todos y en Santa Paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia. Ese es el camino, la fuerza de la razón. Entonces, vamos hacia adelante. Y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios. Y decía yo, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir.